Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Motor Town, aquí estoy en Motor Town con mi camión y estoy en la sede donde podemos comprar camiones, fugonetas, autobuses y demás y ha metido un nuevo camión y nuevas cositas para los camiones y fábricas y transporte y un poco de todo, como veis aquí ya hay una fábrica nueva, estoy en la zona de, te lo enseño, en esta zona de aquí, que no está la casa, la casa no está, me la han quitado, la han borrado, aquí ya había una casa, pero la han borrado, no sé por qué, a lo mejor están modificando esto, pero bueno, han metido aquí pues más zonas de, más zonas para cargar, o sea, lo que son fábricas, de acuerdo, aquí tengo una fábrica por ejemplo de queso, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, ahí hay varias por el mapa, también han modificado esto, como estáis viendo aquí, esto de aquí, han modificado bastantes cositas, vale, por aquí hay más cositas, aquí hay un aeropuerto, que la base militar, más cositas, bueno, me han metido, pues sobre todo en esta zona de aquí, en la que yo más me ha llamado la atención, que es esta, en Wuhan, aquí, sí, Wuhan, que tenemos fábricas nuevas, y el camión, que está muy guapo, donde está el camión, donde está ese camión, pues mira, el camión está aquí, estos son todos los que me habían metido, este que tengo yo, este es otro, este es otro, y aquí tenéis el nuevo, que es un, es un Renault Magnum, vale, es un Renault Magnum, mirad, es un Renault, está basado en ese modelo, vale, y está muy chulo, ¿cuánto vale la bestia? 200, 200, 220 mil, o sea, esto es más alojado, lo que vale esto, pero bueno, ahí está, es un camión, bastante chulo, este es el más valido de todo, que vale 120, yo lo tengo tuneado al máximo, han metido cositas para el camión, que son las ruedas, estas ruedas son ruedas de escuda, vale, el nombre es escuda, lo que es el nombre de la rueda, que podemos ponerse a este camión, que se lo vamos a poner ahora, y nada, vamos a montarnos dentro, el aquí vale en 660 moneditas, cada 10 minutos, vamos a montarnos, vamos a dar una vuelta por aquí, vamos a ver, no, alquilar, por favor, que vamos a alquilar el camioncito, vamos a ver lo de dentro, bueno, pues este es el camión de dentro, que como veis, está muy, muy guapo, a ver cómo llevar a estas tres personas, pues ahí dos, y una tercera, pues ahí adentro sentada, que es como si fuera, pues bueno, por donde te, donde duermes, vale, eh, pues mira, que chulo está por dentro, eh, está muy bien hecho, y es muy parecido a un Renault Magnum, y nada, vámonos bueno, pues ahí lo tenéis, eh, tiene varias skins, en la imagen sale una blanca con una línea roja, aquí sale así, que está muy, muy guapo y bueno, vamos a ver, este camioncito, es el CUDA, vale, este camion se llama CUDA, y bueno, pone SCM, aquí, pero bueno, es CUDA, aquí podemos ver la información del vehículo, que está aquí abajo, de dormir, podemos dormir dentro del vehículo, podemos dormir aquí dentro información de vehículo, pues vale, esto es un, el motor es un heavy, es el motor grande, de 440 caballos, velocidad sin velocidades eh, aquí no sé lo que pone participación de beneficio del propietario, vale, esto si tu, digamos, multijugador, los beneficios que tú te llevas, vale, si el camion fuera tuyo y tú solo dejas a alguien, te llevas parte de los beneficios vale, puedes poner aquí el porcentaje creo que es un 20% que te llevas tú bueno, creo que puedes variarlo está muy, muy guapo, a ver, cerramos y bueno, vamos a dar una vuelta con él bueno, este tiene bueno, vale, esto para configurar este tiene 420 y yo creo que este tenía más a ver, te lo digo yo, este tiene información, aquí puedes dormir, en este no vale, este incluso es más potente que el mío este tiene 350 caballos, eh y este es de 440 ese es más potente vale eh, voy a hacer una cosa antes antes de nada si os pasa por esto bien encendida, no bajame la luz de interior lo que quiero es dale para atrás han cambiado atrás el sonido de los camiones el sonido es diferente vamos a ver, quiero garaje garaje piezas eje motriz líquido refrigerante bueno, aquí lo tengo al máximo este no es corta, vale admisión corta y larga la larga que es o sea, en la admisión corta es mucho mejor motor vale, yo tengo este instalado podemos instalar este, vale 70.000 vale que es ya lo más bestia necesitamos esto vale que yo tenía este este era el máximo este es lo que han metido creo que esto lo han metido ahora quiero yo entender pero bueno faltaría este 70.000 que esto tampoco es problema se puede conseguir perfectamente eh que más turbo de serie modificado o que hay dos de serie no lo sé hay dos de serie eh bueno, yo tengo esta esta de aquí esta sería la que lleva el camión el CUDA que es de sin velocidades MK1 vale de servicio para camiones de servicio medio esto es para de servicio para camiones pesados vale esto es para llevar cosas pesadas relación eh yo tengo esta que es lo más largo vale para este porque cuando tiene 18 viscerales esta creo que es la mejor por lo menos a mí me gusta pero bueno esto es para toquetearlo lo que queráis y bueno por embrague par de embrague vía 1 instalado paquete de embrague de dos vías par de embrague de 1,5 vías esto ya calle y carreras esto es para driftear y esto para para carreras vale esto ya yo como no lo uso para carreras ya he puesto 1 muy bien ruedas extras bueno aquí ruedas vale antes teníamos 2 estas 2 la SRT y esta que es la que llevo yo instalada la HD1 ahora está la CUDA que es esta de aquí que está muy muy guapa y vale 3.000 que me la peso comprar ahora mismo pesa lo mismo son 80 kilos el precio es igual comprar y aquí podemos instalar la instalada en todas podemos instalar si queremos aquí creo que esto se puede variar creo hay que comprar la rueda y puede instalarla donde quieras vale 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 compramos otra y puedes instalarla donde quieras que puedes tunearlo como tú quieras voy a poner adelante la del CUDA y atrás otras vale 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 voy a comprar otra vamos a ponerse todas CUDA está guapo esto que puedas tú personalizar la rueda o sea ya donde tú quieras ponerlas guay ya está ya tengo todas las de CUDA no son 3.000 son 3.000 por rueda son 3.000 por rueda vale pues no he puesto nada más de momento aquí escudas ahora sí que puedes no sé si te hago una modificación más pero vamos poco más bueno sí lo que es a ver lo que es la caja esta podemos ponerle una caja de herramientas podemos ponerle aquí un depósito vale más grande eso sí se puede poner vale pero nada vamos a irnos conectados volveremos mientras estéis abajo del camión no cuenta el tiempo el tiempo es cuando estés conduciendo cuando estés trabajando afuera no y está está muy guapo está chulísimo a ver si a ese también se puede poner alguna cosita más así tipo tuning aquí o sea maquiarlo un poquito más se te veía bastante chulo el otro se están moviendo los camiones solo es cosa mía pero ande va oye que es tú ahí vale por eso podrías ponerle alguna cosita más aquí me refiero a estos modelos vale ya los modelos que están incluidos ponele algún detalle que puedas tunearlo más una barra aquí delante alguna cosa un poco más de tune para los camiones vale simplemente es una opinión vale pero este camión está muy guapo y skin por favor alguna skin para esto porque creo que este no tiene skin ninguna creo que solo es ese que tiene la skin sube sube hay que saltar creo que este no puede ponerle ninguna skin hay a ver dale para atrás cuerpo azúcar si es heavy podemos llevarlo para llevarme casi me encanta la amortiguación el efecto de amortiguación bueno reparar no no neumáticos no carrocería solo los neumáticos se pueden quedar ahí es un 4% calla calla vale un dineral ventanilla correo vale vinilo no hay vinilo para este para este no hay vinilo para este sí para este sí pero no se puede tunear vale no se puede porque no es tuyo no es de tu propiedad así que de momento no se puede tunear me he venido con esto con el con el car he puesto el car aquí para probarlo por aquí para dar una vuelta hacia el plan coña y está bastante chulo este es bastante chulo el car antes se podía dormir dentro del car ahora no bueno vamos para ello vamos a llevar alguna mercancía vale vale es porque no puedes bajarte del vehículo en marcha ahí ah claro pero aquí las mercancías que son de con carga un momento las mercancías de aquí son de espera si puedo comprar bueno comprar ¿puedo coger aquí un remorque? o tengo que o se se tiene que coger en otro lado ah no aquí es para los o está chula el almacén es una fábrica de queso vamos a ver una cosa pero aquí antes visto lo que viste yo antes si esa fábrica de ahí también la han puesto nueva creo si esa también nueva aquí esta zona es la que han modificado también hay una zona de carretera también nueva han puesto como varios carriles está muy chulo vale con tantos detalles le pegaré al camión vemos que de caja de 30 es de caja o contenedor no se dan de caja sistema jaula yo voy a probar con este de caja que pasa puedo poner otro de otro color negro venga iremos con el negro voy a ver si ha ido naranja o rojito digo yo el camión está muy guapo el camión está muy muy chulo es un renau es un renau bueno si lo enganchamos bien también también estaría bien a ver ahí está jugamos los ejes vámonos venga vamos a entrar aquí acelerá bastante bien no se ve pero acelerá bastante bastante bien evidentemente yo creo que esto si tuve que una carga pesada en una cuesta a lo mejor derraparía porque claro no tiene mucha tracción a esas velocidades puede ir en llano como vamos a hacer nosotros venga ok vamos a ver cargamiento vamos a necesitar leche para hacer palé leche y la leche y la leche y la leche donde la consigues si es de leche entonces necesitamos una cisterna una cisterna espérate pues no pasa nada espérate lo malo es que donde 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 se consigue la leche eso digo yo donde se consigue la leche no pasa nada lo dejamos aquí espérate déjalo aquí déjalo por ahí donde sea ahí ahí atrás atrás más atrás ahí mismo ahí mismo espérate reconectalo ahí está sube las patidas ahí venga y mientras está ahí monta cogemos una cisterna entonces baja una 5 toneladas de 9 metros será esta si señor la de 5 toneladas es la de remorque papapap a ver le ha quedado fantástica no me digan nada le ha quedado muy bien vale ahí estamos en contra la leche espérate vamos abajo un momento leche supongo que salen en alguna ranja vale esta sería la fábrica de leche bueno de queso factoría de comida vale esto sería esto para las granjas a mejor solicitud de rescate ah no nada esto no granjas aserradero de rescate de remorque fábrica de hormigón naranja de naranjas nada entrar al rancho esto es de rancho no creo que sea donde es naranja de nango el tema es es que el tema de esto donde está la leche donde está la leche loco aquí no puede ser tiene que ser las granjas esto tampoco tiene que ser esto son de calabazas vale esto que es no han hecho nada esto nada calabazas esguace burger joint una construcción uno no es una granja también hay otra granja pero yo no sé yo no sé si se sale aquí será aquí no lo sé aquí pone aserradero granja de sandu ni idea ni idea fábrica de hormigón yo creo que aquí vamos a ir aquí aquí estos sanas serraderos vamos a ir aquí vamos a empezar por ahí si no es ahí pues ya iremos donde sea vale la leche tiene que ir en cisterna digo yo hombre también podía ir con un coche a por la leche pero yo creo que es mejor con esto así bueno 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 vamos a hacer las lucecitas está muy guapo 220.000 telita va de dulce va muy bien esta zona es nueva si, si, claro esta zona es nueva mira, mira el acústico mira está muy guapo más adelante cosas de granja tractores para cultivar el terreno ya sería ya sería increíble ya tuvieras que cultivarlo tú coger las cosas y lleváte las almacén es farming que te sale de la carretera loco ahí, ahí, ahí control está muy guapo lo que están haciendo con el mapa aquí no había nada nada solo estaba estricta cerradero y ya tengo granjas para papá papá y hace una cosa muy estricta con el volante cuando tú haces como ahí va va como votando la dirección hace así como que está pillando no voy muy rápido esto me ha dicho Skyman que había un camión yo no sabía no había dado cuenta vale la notificación la he visto ahora vale será aquí vamos a probar si va a dar la vuelta aquí tu 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 abuela bueno si si puede hacerlo los modelos están muy bien hechos está todo todo esto aquí no sé si será aquí eso vamos a ir poco a poco lo vamos probando todo 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 vale de maíz vale de maíz no hay también También podemos traer combustible Vale Podemos traer Vale No Pues aquí no es Entonces Si no es aquí Si no Bajo un momento Si no es aquí Hay que buscar otra A ver Busquemos otra Esto no es Vale Esto no es Es que ya No sé Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur puerto fejo donde es la leche esto es un de calabazas esto no se almacena hidro yo pienso que eso tiene que estar no sé tiene que haber alguna zona de ganado o alguna cosa así no de naranjas ahora el hormigón es que ya que queda aquí aquí no hay ninguna zona de rancho gas y vamos a ir al rancho gas y a ver lo que hay aquí voy aquí a ver lo que es que no sé dónde es aquí son naranjas naranja de naranjas aquí seguro que no es y esto es de maíz tengo que tomar y todo esto de aquí que no sea que no hay nadie para que hay un coche aquí en medio un kira cisterna kira que no se quiera que hace ahí a saber lo que ha hecho el loco bueno vamos a irnos aquí vale vamos para allá para papá huirá nosotros lo intentamos vamos para allá el realmente cuando podáis compraros un camión comprarlo aunque sea más barato aunque sea de 120 mil para cuando tengáis ese camión darn hay mucho dinero. El camión, por lo menos, para mí, a mi punto de vista, es uno de los que más dinero dan. Ese va a abrir las puertas a muchas cosas. Ahí está la cisterna, porque vamos a que... Estoy por dejar el camión este y irme con el coche. Coger un coche con una cisterna y irme con él. Pero bueno, ya que estamos vamos a disfrutar un poco del camión, ¿no? Que es lo que hemos venido, a disfrutar del camión. Me dais cuenta que el marcador es digital. Ahí viene la velocidad. No me dais cuenta que el marcador es digital. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mucha exceso-obiosidad. Iba yo con exceso-obiosidad pero si iba poco a poco a poco en la calle. Ah, vale, que es de 50. Yo no sé cómo he visto que era 60. Si iba a 60. Vale, culpa mía. Tienes razón, tienes razón. Iba con exceso-obiosidad. Ahí está de 60. Aquella de 50. Poco es lo que pasa. Tienes razón. Tienes razón. Vale, por aquí. Opa. A ver si es aquí. Si no es aquí, pues ya no sé. Aquí está esto. No sé si es aquí. Ya no me acuerdo. Ahí va. Ha llegado a otro destino, vale. Sí, es aquí. Aquí no está la leche. Miro. ese vale, si está aquí vale en la esto es la de rancho de Gasi el rancho de Gasi es donde está que es esta zona de aquí, vale y de aquí tenemos que ir aquí muy bien, pues vamos allá vamos a ver, leche, ve, tenemos que ir aquí cargar, ¿cuánto? yo no sé, échame ahí échame a muerte, échamelo todo todo, me llevo toda leche ¿cuánto puedo cargar? un montón, ¿no? vamos a echar un montón, más, más, más cargamos más voy a ir hasta 20 ahí está me imagino ahí al hombre ordeñando y yo, venga, dame el litro, dame el litro que me lo llevo todo, me lo llevo todo, todo y ahí el hombre ordeñando la vaca como si no hubiera un mañana tengo ahora mismo 14 litros son 20 creo que puedo llevar bueno, con un palé hace 10, vale, puede hacer 10 botellas si traes un palé te hace 10 de golpe, para llevar carga pero me gustaría llevar un palé está guay porque coges los troncos los llevas a la fábrica de madera haces los palés y con los palés te los llevas aquí tiene tu multicuadote que está bastante chulo 17 43 vamos a llenar la dupe vamos a probar la potencia del camión está hablando que lleva 440 caballos creo que es un montón más tocho hasta la fecha venga, uno más what? ahora creo que no puedo creo que no puedo cargar más, vale tengo 20 litros 20 de 20 ahí está no puedo llevar más así que señores, nos vamos nos vamos con la leche a otra parte nuestro objetivo es ahí si señor mira, mira, mira como se comporta se nota el pesito se nota el peso pero ir ahí dándolo muchas gracias caballero ahí vamos con toscuda ahí va, ahí va le hago todo loco con la cámara después como empujona esto vale, lo siento bueno vamos a ver irba potencia tiene el camión bajo con marcha más corta es que necesita las marchas cortas si te lleva mucho peso por ejemplo para ir a lo que es a lo de los troncos como tiene una cuesta de empina necesita las marchas cortas si no, no sube ahora ya con este motor que es más potente pues bueno puede ser que es la marca SCM modelo escuda te habrá hecho Skyman que fue el que me mandó el mensaje diciendo que estaba el camión es un modelador es que modela los vehículos el coma es suyo el coma que es como un mini coupé es un mini coupé el coma es suyo hecho por él que el coche va muy bien me da el espejo hace es una cosa extraña vamos con exceso de velocidad no quiero que me denuncien otra vez vamos a ir ahí a esa velocidad de police no que tema hizo yo soy que lleva el control el otro el otro también te tenía que dejar dormir dentro de los camiones pero bueno en fin este es el primero el otro a lo mejor lo modifican más adelante le ponen cositas le te da muy chulo este creo que se puede poner más cositas lo que pasa es que compraste el camión no sé lo que da eso parece un espantapájaro o algo raro no sé lo que es no sé lo que es vale vale ahí atrás sería yo en mi casita me la han quitado vale el camión va muy bien muy bien muy bien muy bien tengo que descargarlo ahí detrás ¿verdad? voy a intentar entrar así nos vamos creo nos da la vuelta hombre esto hay anchura tengo que descargarlo aquí ¿verdad? y con esto se hará queso queso del buen queso manchego a ver está ahí dos mil adelante mira el gps se ha vuelto loco se ha vuelto loco el gps está ahí ha hecho ahí una raya ah bueno ahora ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto el gps para localizarnos ahí está 10.640 no está mal vale 532 el litro vale dos mil litros vale uno es uno pero es como si llevara mil litros son mil litros de leche no está mal no está nada mal aquí sí aquí supongo que se podrá ahora hacer queso supongo vamos a ver que esto hay efectivamente ahora sí está el queso con la leche se hace que eso tenemos palet de queso y de todo pues mira voy a hacer una cosa en vez de irme con esto voy a irme con un coche o me busco el camión vamos a irme con el camión espérate voy a irme con el camión ahí va pero por favor bueno no me ha denunciado porque claro yo que se ha ido y me ha parado bueno para para de esto pero aquí está muy buenas le dejo el camión aquí no sé si está encendido está apagado no lo sé va a quitar ahí está vamos a coger este camión nuestro o no vamos a hacer que aparezca un vehículo no pasa nada un vehículo nuevo tenemos el Vora otra con el Vora 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 es el Jeep vale este es la plataforma el coma este es de Skyman el Lilliput que es el Minibus el Nino que es la limusina la Picard Ranchi una Ranchi esta es la Picard y esta es la tipo ranchera vamos a coger la Ranchi vamos a llevar el quesito el Vora el queso el queso un uno jaula ahí estamos ese es lo que yo quiero bueno también puedes llevar el queso en la cintena de 5 de 5 toneladas vale que es para coches ahí está vale perfecto súbeme esto y vamos a llevar el quesito quiero verlo quiero ver como es a ver me encanta esta pica así tipo ranchero así como un de rancho si no tuviera las tablas por los lados o sea fuera sin eso también estaría muy chula vale bueno aquí hay un montón claro si es que he metido 20 esto ¿dónde es? pero esto ¿dónde tengo que llevarlo? ahí ahí ponme mapita yo me vea yo me vea esto es muy lejos algo más cortito a más lecha vale caduca no cuba y si me lo llevo aquí cuatro kilómetros y pagan esto y esto ¿dónde es? ah pues me lo llevo aquí que son los mismos cuatro kilómetros ¿cierto? cuatro kilómetros cuatro kilómetros me llevo esto cárgame esto cárgame esto dos bultos dos de diez vale pues mira este está justo al lado uy hola esto está justo al lado ¿no? sí está aquí y esto está aquí la pizzería venga cárgame eso ¿y esto? no, no eso no no, no, no yo tengo que ir por aquí por ese orgullo o la express vale aquí ¿llevo trece? ¿cómo que llevo trece y me ha dejado cargados trece? ¿cómo es eso? ¿puedes seguir cargando? ¿de verdad? poned yo voy a seguir cargando el burger venga a marcar cargada vale además son catorce bultos te me ha dejado ¡eh! ¡eh! ¿cómo me mola? bueno aquí está el queso ¡epa! se pone esto loco lo llevamos suerto lo llevamos suerto así sin nadar a ver lo que pasa este es bastante bastante curioso llevamos suerto me ha llevado suerto todo suerto hombre ¿puedo hacer una cosa? ¿puedo coger todos los paquetes y meterlos ahí? ¿se puede hacer? ¿yo puedo coger esto así? pues si puedo espérate espérate me va a llevar mucho más carga a ver ok eh despacio para carga ¿puedo dejarlo aquí? y puedo dejarlo ahí dentro ahí ya gané pues vamos para allá pasa que esto es un poco ahí ya no lanzar carga ahí hacia abajo ahí ahí ¡epa! ahí 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 déjalo déjalo ahí eso empiezan a botar entre ellos para hacer ese hueco otra carga madre mía ¿se bugueará y brotará todo? ¿o es posible que buguee todo? ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay bueno! ¡ay señor! se reajusta oye ¿y si hago así? espérate un momento ¿se puede poner la cinta? ¿ah no? espérate ¡soltar! ¿cómo? no lo entiendo a ver por ejemplo esto sube esta escarra ¡ah vale! a ver esto como se ha movido todo no se puede 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 loco bueno da igual vamos a coger más ¡ah! ahora ahora ¡eh! te 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 ¡ahí va! da igual tú te vienes conmigo es que eso salta bien eso no déjalo ahí ese está ahí quieto déjalo ahí no lo toques Y se quedan quietos, ¿eh? Lo que pasa es que están ahí como a granel. Vamos a ver. No puedo cargar eso. ¿Y esto? Tampoco. ¿Y esto? Vale. ¿Esto sí puedo, no? Volve. ¿Y esto de la pizzería? Claro que sí. ¿Y esto de la pizzería? ¿Y esto de la pizzería? Pues también que puedo. Venga, vámonos. Va a explotar todo. Va a hacer así. Va a saltar todo por el aire. Espérate. Mira, 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 mira. O sea, va a ir el remolque. Mira cómo he echado humo. Está echando humo. ¡Huepa! Vamos a saltar. ¡Huepa! 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 Espera. Está en modo automático, ¿vale? Vamos a poder observar. A ver cómo es que hacen las cajas. Espera si. Es normal, va a ver. Esto está hecho para... Mira, está saltando otra vez. Mira, mira, mira. Va saltando, ¿eh? Nos vemos si queda cualquiera por el camino. Es que esto ya pone 20 paquetes, pero no hay 20. Hay mucho. Bueno, ahí pone 20. Si claro, hay 20 paquetes quedados. Si lo de atrás lo he echado... Lo de aquí delante lo he echado atrás. Hostia. Hombre, si llevas un... A ver. Si llevas un camión... Evidentemente. Oye, va. Oye, va. Los vehículos también tocará algo de paisaje. Oye, también ayudará lo que es el modo de paisaje. Colocar árboles, estructuras, carreteras. Vale, está en modo automático, ¿vale? Va a dar 57. Entonces, simplemente que quiero ver... A ver lo que hacen las cajas. Estoy pendiente. Hay una ahí bugueada. Parece que se han calmado ya. Parece que ya han cogido ahí... Mira, eso es lo que he visto yo antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Las cajas se han puto nerviosas. Las cajas se han puto nerviosas otra vez. Las cajas se ponen nerviosas. ¡Pelea de cajas! ¡Ay, casi se cae una! ¡Uy! Venga, déjame que conduzca ahí un rato. Vamos a reírnos. ¿Qué también es mi diente ese? No, quiero. ¿Se ha caído una? No sé. No, no. Están las cajas revueltosas, ¿eh? Se va hacia la... Hacia la izquierda. Yo voy despacito. Este es el carril de la izquierda para adelantar. Voy a ir a 28, ¿eh? Bueno, que realmente llevo bastante peso. Podría mejorar incluso esto. ¿Pero para qué? Bueno, en teoría te podrías llevar hasta que... ¿Qué para ahí? Atrás de la caja. Puedes echarlo ahí atrás como he hecho yo acá, ¿eh? Lo que pasa es que tienes eso. Puede petar. Se nota el peso, ¿eh? Se nota cuando tira, como que... El va bien del peso. Es como vaya de agachado, ¿eh? Si llevamos peso, de verdad. Te voy a 57 kilómetros por hora. Y las cajas van tranquilas. De momento se han tranquilizado. Son paqueritos. Pensaba que se iba a ver el queso. Bueno, iba en caja, pero pensaba que se iba a ver a lo mejor los quesos. Ahí he dado. Once de reparación. Ahí va el Lilliput. Yo tengo uno de esos. Es la caña. Me gustaría comprar un autobús, pero grande. Uno grande. Se puede hacer, ¿eh? Tengo un cambio. Con el cambio puedo hacer muchísimos viajes y ganar dinero. ¿Qué? 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 Vaya. Es una cosa extraña. Bueno, vamos ahí un poco. Bueno, 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 bueno. Despacito. 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 Tu, tu, tu. Ese tío que cruza ahí, no sé. Lo que pasa es un chupacabra. Es como un ciervo, tío. Con las cosas extrañas. Yo sé que aunque estaba en la... En Halloween lo mitieron, creo. ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¿Hace tiempo que nos cogemos esta? Si podemos también coger esta si algún día. Y dándose una vuelta. Bueno, aquí hay otra granjita. Las granjas... Ya están las cajas ahí revolucionarias. Las granjas están muy chulas. Mejor aquí también es maíz. Lo que venden, lo que compran. Y está la fábrica de comida, que supuestamente la fábrica de comida... ¡Da, da, 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 da! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, 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 ey! Se ha caído el queso, loco. Ahora que estamos llegando. Baja. Cógete las cajitas. estoy así así es que sabes lo que quiera me encanta me entiendo y como sartan las cajas pero no aguantar un poco que estamos llegando no pongan nerviosos ahí está se ponen nerviosas las cajas si las atas todas ya no tiene que hacer ese problema pasa que yo no me he atado ya estamos llegando ¿dónde es? ahí más adelante vale, ¿dónde exactamente? vale, estamos por aquí ya podemos ir donde queramos ha hecho aquí un pequeño lag también hay que ser mucho primero vamos a ir aquí toma voy a entrar por aquí primero voy a ir más cerca y luego ya voy al otro lado el queso ahí estamos ¿aún queda? ah, claro, queda queda la parte de atrás ahí se me revoluciona, se me revoluciona estas niñas cuando damos un golpe se asustan ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? las cajas reverdes y eso que es un toquecito de nada vale, pues ya hemos terminado por aquí y ahora tenemos que ir al otro lado vamos para allá mira, pues estoy todo contenedores esto creo que es para la... para el... camino de basura voy a subir por aquí arriba vale, aquí vale, supongo que también habrá que meterle el remorte ya nos queda irnos para acá no, no es para acá es para el otro lado pero bueno, no pasa nada he ido a vuelta aquí así algo así y voy para allá vea, ahora ya no están ahí revolucionando ¿dónde es? ahí vamos para allá entonces voy a entrar por aquí por este lado ¿por ahí? por aquí ¿qué es tu? uno y ya está ya está todo vendido ole que es la casita ahora me voy a casita espérate te digo dónde está la casita aquí ¿por qué no? pues estoy yendo el tráfico a ver tenemos que irnos aquí a casita que es aquí y la ciudad está muy chulo también la cosa como son otra gran hit que está de decoración pero está ahí aquí estamos sin problemas quieto ahí pues eso ya con las luces y nos bajamos aquí aquí en la casita uy hemos llegado le vas a poner aquí el coche el camión que me gusta aquí tener yo mi camioncito ¿yo puedo solicitar el camión? si puedo ¿no? lo que lo que sí ay quien me atropella bueno aquí queda esto no sé aquí bueno ah sí el car que también estaba por aquí aquí está el coma y aquí puedo poner el car este el car tengo un montón de cosas pocas bromas tengo bastantes cosecitos no sé si tengo alguno más pero yo creo que no ah bueno tengo este también que es para este a ver este de aquí quien me queda aquí bueno no sé si el ah es force que también lo tengo aquí tengo un montón de coches que realmente tengo coches bastantes y bueno y la ranchera que tengo aquí y más cositas pero bueno en fin ¿cuánto que es? a mitad de edificio destruir ¿en cómo? ¿puedes quitar ¿puedes destruir el edificio? ¿se puede destruir el edificio? ¿en serio? no me acordaba yo que se podía destruir el edificio aquí pero bueno en fin lo vamos a dejar aquí esta es la update con el camión hemos probado el camión nueva fábrica una de queso ¿de acuerdo? ya sabéis que para hacer el queso usted hay que ir a por leche primero que es en aquí en el rancho de Gassi y ya cogéis de rancho pues vais aquí a la fábrica está aquí arriba entrega de Dali vale es aquí y ya repartir el queso hay también una fábrica de comida por aquí hay cositas vale hay cositas hay cositas esto cada vez lo va ampliando más y se nota el cariño que le ponen vale pero bueno hay que darle tiempo para que sigan metiendo cositas pero bueno ya tenemos un camión nuevo que está chulo vale está muy chulo un nuevo motor nuevas ruedas tenemos de todo pero bueno en fin poco a poco irán metiendo más cositas de momento nosotros lo dejamos aquí si ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos